Y este tema es grave para toda la familia García Claro que sí, comadre, por ahí que lo escuches Y desde el 93, una tristeza recordarles Mabro García con su esposa salieron de Villajuares La destino era Chicago, señores voy a contarle A Chicago le dedico estos son y les cantaré A dos hermanos García, nacidos en Villajuares A don Mauro y su familia, con esto voy a cantarle Doña Francisca en Chicago terminó su santo día Se encontraba visitando a sus hijos los García No pensó que a Villajuares con vida no llegaría Antonio Mago y Armando de Villajuares, señores José Luis Santos y Salva Temprano les dieron flores A la tumba de su madre La dueña de sus amores José Radica en Chicago Es hombre de mucha ley Ellos se encuentran Casalón No andan fuera de la ley José Nacio en Villacuán Y Dora de Monterrey A los hermanos García Un consejo voy a dar Y a su tumba lleva en flores No se les vaya a olvidar Que ella se encuentra en el cielo Siempre los va a recordar Claro que si compare con una...